Vamos a preguntarle a Javier, al mozo que la salvó, ¿qué fue lo que pasó, Javier? Vine una chica, había pedido pasar al baño, y yo estaba teniendo una par de parejitas que estaban afuera, estaban tomando cerveza. Después de allá yo veo que el pibe está arriba, da vueltas y vueltas, y después veo que el pibe intenta bajar. ¿Estaba consumiendo algo acá o no? No, es un pibe que pidió para pasar al baño nomás, y como no bajaba el pibe, entonces yo vine y le digo al encargado. Me dijo arriba porque hay un pibe que no baja y una chica en el baño, le digo. ¿Vos escuchaste gritos? Yo escuché un grito de la chica, como que golpeaban la puerta, entonces me tiré para arriba corriendo, y como golpeó la puerta de la chica, y no me abren. Entonces digo, permiso, y entro, y había otra puerta, y entonces la chica gritaba, auxilio, auxilio, auxilio. Entonces yo trataba de abrir la puerta, y la chica no salía, no estaba trancada la puerta. Entonces agarró, pateó la puerta, y cuando abrió la puerta, había un pibe atajando a la chica del cuello, y con otra mano manoseándola.